Unidad Educativa Americano. Su misión, ofertar educación inicial, educación básica, bachillerato general unificado y bachillerato técnico de servicios en aplicaciones informáticas. Piel a su filosofía, entrega todos sus esfuerzos para servir a los distintos sectores de la zona de este hermoso cantón, cuyo aporte radica en formar jóvenes dotados de destrezas, conocimientos y valores éticos para contribuir con calidad y calidez a nuestra sociedad. Nuestra enseñanza se complementa con visitas didácticas, proyectos escolares, espacios recreativos, canchas deportivas, laboratorios inglés, computación, psicología, música y arte. Mantenemos un sistema de seguridad con cámaras de monitoreo y un entorno amigable con la naturaleza. Matrículas abiertas. Calle Santa Ana y Avenida Choni. Llámenos. 052-660-809. 052-661-578. 099-756-0122. 099-49-03-217. 099-76-29-890. ¡Apá, apá, apá! ¡Apá! 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 ¡Apá!